En Nickelodeon sabemos que hay ciertas frases con las cuales no podemos vivir, como por ejemplo... ¿Qué cosa? Expresa vergüenza. ¿Qué cosa? ¡Sorpresa! ¿Qué cosa? Indecisión. Y a veces hasta alivio. ¿Qué cosa? Y pensar qué tan pequeña frasecita puede decir tanto, especialmente cuando sale de los labios de un gran poeta, Charlie Brown. ¿Qué cosa? Hoy en Nickelodeon... ¡Estás en Nickelodeon, Charlie Brown! ¡Suscríbete al canal!